En Mapuchito Noticias te comentamos que habrá un evento mañana en el Club de Golf La Comarca. Será el Abierto de Golf Agilnet. Además de la actividad específicamente deportiva que te acabo de mencionar, se llevarán a cabo diversas actividades en el espacio Golf Channel Agilnet. Quienes vayan a participar tendrán la posibilidad de ganar diferentes premios y además, por supuesto, interiorizarse sobre el nuevo producto que lanza Agilnet. Censa, una novedosa plataforma móvil de contenidos que integra televisión en vivo y librería de series y películas. Todo esto te lo van a poder contar si vas a visitarlos allí en el Club de Golf y por supuesto también, claro, está en las oficinas de Agilnet de Viedma y Patagones. Pero por supuesto, la invitación está hecha para mañana sábado al Golf Club de La Comarca. De allí estará la gente de Agilnet con la actividad deportiva y también para brindarte información.